Rocio Durcal fue, sin dudas, una de las artistas de mayor proyección internacional. Quizá su secreto residió en las innumerables facetas artísticas que alcanzó a lo largo de sus 40 años de trayectoria. Su gracia, su presencia, su voz y el profundo sentimiento que le ponía a cada canción hicieron que el público vibrara de emoción en cada nota. Su expresiva voz hizo que pudiera interpretar cualquier estilo musical, desde el flamenco hasta la música ranchera, incluyendo baladas y música romántica. También supo desarrollarse como actriz, actuando en cine, teatro y televisión. Tuvo un numeroso repertorio de canciones que la convirtieron en una de las intérpretes de habla hispana más importantes de las últimas cuatro décadas. A lo largo de su trayectoria artística, recorrió innumerables escenarios internacionales. Algunos la llamaron la primera dama de la canción, porque podía pisar cualquier escenario y dominarlo con convicción y sus espectáculos fueron siempre de gran calidad, delicadeza y elegancia. Su carrera artística no tuvo límites y así supo conquistar a un continente entero. Los invito a conocer más en detalle su vida y su larga carrera como artista. María de los Ángeles de las Eras Ortiz, así era el verdadero nombre de Rocío Durcal. Nació en Madrid el 4 de octubre de 1944, en el barrio Cuatro Caminos, donde pasó sus primeros años de vida. Sus familiares y amigos la llamaban Marieta y sus padres fueron Tomás de las Eras y María Ortiz. Su familia vivía del sueldo que ganaba su padre como camionero, luego como taxista y más tarde como probador de coches en la Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Rocío tuvo cinco hermanos, Jacinto, Carlos, Arturo, María Antonia y Susana. Su infancia transcurrió en un barrio tranquilo de Madrid. Allí, entre los niños de su edad, pasó los primeros años de su vida. Su abuelo paterno trabajaba como conserje en la institución sindical de La Paloma, donde la familia vivió por un tiempo. Posteriormente, se trasladó a Valencia, cerca de Nazaret. Comenzó sus estudios primarios en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, una pequeña escuela dirigida por monjas católicas. Fue en este tiempo que sintió deseos de ser actriz y también, en ese entonces, ya había demostrado inclinación por el canto y lo hacía muy bien. Aunque esta actitud provocó las primeras dificultades en la escuela, ya que a la hora del recreo, sus compañeras no la dejaban descansar, sino que la obligaban a que les cantara. Rocío no se hacía rogar. Le gustaba cantar y, al mismo tiempo, le gustaba contribuir a la diversión de sus compañeras. Yo estaba dando la lata desde muy pequeñita. Si te cuento una anécdota, de 14 meses cantaba yo Pepa. No, me destormento, Pepa. Porque me dieran pan blanco, ¿ves? Desde muy joven, trabajó como aprendiz de peluquería en su barrio, con el fin de contribuir económicamente con su familia. Mientras trabajaba, continuaba con sus estudios. Su carrera artística se inició de muy pequeña, participando en varios festivales artísticos. Su abuelo paterno fue su primer admirador, quien insistía en su talento y la impulsaba a participar en numerosos concursos radiofónicos en busca de una oportunidad. El primer paso como profesional de Rocío Durcal fue en el programa Primer Aplauso de la Televisión Española. Alentada siempre por su abuelo, la joven se animó a participar en este programa y fue allí que se destacó y quedó finalista en el concurso para cantantes nobeles. Sus padres no se opusieron a que realizara su deseo de cantar en este concurso y Rocío fue una de las primeras que hizo acto de presencia. Cantó la tonadilla española titulada La Sombra Vendo y fue muy aplaudida por los organizadores del concurso. Luis Sanz, un busca talentos madrileño, la vio en el programa y escuchó el precioso timbre de voz de aquella joven y desde ese instante, Sanz sintió el impacto de su personalidad. También advirtió que era fotogénica, tenía gracia y una gran simpatía. Antes de que Rocío hubiese terminado su actuación, Sanz ya se había comunicado con la estación televisora para que le proporcionaran el nombre y la dirección de la jovencita concursante. Entonces, Luis Sanz fue a la casa de Rocío Durcal, habló con ella y sus padres. Rocío estaba muy sorprendida, ya que Sanz era representante en ese entonces de varios famosos artistas como Carmen Sevilla, Paquita Rico y Lola Flores, entre otros. Por primera vez en su vida, la futura estrella habló de sus ambiciones artísticas y de sus deseos de ponerse en manos del señor Sanz que pretendía lanzarla al estrellato. Y fue precisamente él quien sugirió la idea de cambiarle el nombre por uno que sonara más artístico. Buscaron un nombre que fuese corto, claro y vital, y de este modo surgió el nombre Rocío. Quisieron un apellido muy español, pero no llegaban a dar con el gusto y las expectativas. Luego lo encontraron en un mapa de España. Rocío puso su dedo en él, cerró los ojos y empezó a dar vueltas y, finalmente, lo posó sobre una pequeña población de la provincia de Granada, llamada Durcal, donde, más tarde, Rocío sería homenajeada con grandes honores. El alcalde de esa época la nombró hija adoptiva y colocó el nombre de Rocío Durcal a una de sus calles. Más tarde, Rocío realizó un ensayo para unas pruebas fotogénicas con resultados muy positivos. La prueba final estaba dirigida por Eugenio Martín, quien más tarde la dirigió en Las Leandras, el film más taquillero de su carrera. Luego vendría la película Canción de Juventud, dirigida por Luis Lucía, donde interpretaba a una alumna de un colegio de monjas que compartía una serie de peripecias con unos estudiantes de arquitectura. Los cronistas la ayudaron a encumbrar su nombre y su rostro por toda España, haciéndose popular en muy poco tiempo. Y rápidamente, se fue convirtiendo en una actriz destacada en los países de habla hispana. El éxito que Canción de Juventud tuvo en España se repitió en todos los países de habla hispana. En México, Colombia, Centroamérica, Bolivia, Venezuela, Chile, Perú, entre otros. Y permaneció varias semanas en cartelera. Esto llevó a Rocío Durcal a la categoría de una verdadera ídola popular. Cielo y tierra van cantando, cielo y tierra van cantando nuestra canción de juventud. En el año 1962, es nuevamente dirigida por Luis Lucía en su segunda película, Rocío de la Mancha. En ella, la joven actriz interpretó otro personaje que estaba muy de acuerdo con su tipo y sus posibilidades. El guión fue hecho a su medida, colmó las grandes expectativas del público. Para promover el estreno de esta película, Rocío realizó una gira por España y en todos los sitios que se presentó provocó verdaderos tumultos. A los 17 años viajó por primera vez al continente americano, concretamente a México, donde su popularidad crecía con prisa, sobre todo tras exhibirse la cinta más bonita que ninguna. Después de varias presentaciones en programas de televisión, el éxito fue definitivo y logró conquistar a todo el pueblo mexicano y lo mismo sucedió en Venezuela y Puerto Rico. En su cuarta película, Tengo 17 años, del año 1964, Rocío manifiesta mayor madurez, crecimiento y romanticismo, dejando de lado su rol de niña prodigio. Y también en este año, realizó su primera obra de teatro, Un domingo en Nueva York, dirigida por Adolfo Marcillac, donde se destacó como una excelente actriz teatral. Luego, bajo la dirección de Luis César Amadori, le siguen los éxitos de Más bonita que ninguna en el año 1965, Acompáñame, Buenos días con Decita, del año 1966, año en el que Rocío recibió el premio a la mejor actriz. Luego filmó Amor en el aire y Cristina Guzmán, en la que la niña prodigio desapareció para siempre. Seguidamente, en 1969, Eugenio Martín la dirigió en Las Leandras, el film más exitoso de su carrera. Trabajó en compañía de la mítica Celia Gámez y de la popular Isabel Garcés. En México, el destino le reservaba la mayor de las sorpresas y la que definitivamente marcaría el camino de su trayectoria artística. En una comida que ofreció en su casa de discos, conoció al talentoso compositor mexicano Juan Gabriel. Después de varias conversaciones, su compañía de discos insistió para que Rocío grabara temas de este joven compositor. Tiempo después, con 10 melodías inéditas de Juan Gabriel, dicho disco logró alcanzar niveles inusitados de popularidad, así como de ventas en México, Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica. Rocío Durcal, como nadie desde hacía mucho tiempo, logró impulsar con una nueva fuerza a la canción ranchera, dándole, además, un nuevo matiz. A ello contribuía esencialmente su carácter y su adopción a lo ranchero, lo cual fue acogido con sumo agrado en la tierra de sus creadores. Rocío fue aceptada en México como justa embajadora de la música mexicana. En el año 1972 filmó Marianela, basada en la obra de Benito Pérez Galdós y dirigida por Angelino Fons. Este nuevo film le dio grandes satisfacciones como actriz y su interpretación, sin cantar, fue su motivo de orgullo. En 1974 realizó su segunda obra de teatro, La muchacha sin retorno, y el film Díselo con Flores, una coproducción francesa que fue presentada en el Festival de Cannes de ese año. Finalmente, en 1977, hizo su última película, Me siento extraña, un film no apto para menores y del que no quedó muy contenta y que constituyó, sin embargo, uno de los mayores éxitos comerciales del cine español, convirtiéndola en todo un símbolo erótico y borrando definitivamente la imagen previa de Rocío Durcal. Desde el año 1981 optó por cantar baladas al lado de compositores de la talla de Rafael Pérez Botija, Juan Carlos Calderón, Felipe Campuzano, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián y Roberto Liby. En 1998, con la dirección de Luis Sanz, realizó la serie Los Negocios de Mamá, celebrados exitosamente en televisión. En este año, hizo su tercera obra de teatro, Contacto Peculiar, con el que permaneció solo algunas semanas en cartel, pues la llamaron de México para presentarse en conciertos debido al gran éxito que había alcanzado su primer disco de rancheras. En 1995 es lanzada su producción Hay Amores y Amores, por la que Rocío fue nominada a los premios Grammy dentro de la categoría Latin Pop. Dos años después, estrena la producción Juntos Otra Vez, un doble álbum donde se produce el reencuentro musical de Juan Gabriel. ¿Qué secretos quieres que te contemos? A ver, cuéntame los secretitos del disco. ¿Qué anécdotas, qué recuerdas que te haya hecho Juan Gabriel cuando grababan este Juntos Otra Vez? Sí, jeví, todo lo que me hace está bien, no es ninguna cosa mala. ¿Te gusta todo lo que te hace? Los secretos son otra cosa, ¿no? Sí, los secretos son... Bueno, el secreto... En cinco discos, la famosa cantante grabó más de 30 canciones de Juan Gabriel y un buen número de melodías de otros reconocidos compositores. Y tras estas cinco producciones, las cuales consolidaron su posición como una de las mejores voces, Rocío Durcal regresó a las baladas y para ello contó con la creatividad y el apoyo de otros grandes autores como Rafael Pérez Botija, quien le dio el éxito La gata bajo la lluvia. El particular estilo interpretativo de Rocío imprime a esta melodía cierto tono de misterio, lo que la hace tan atractiva, logrando modular su voz hasta el punto más alto con temas de corte lírico. El año 2000 tuvo un significado entrañable para Rocío Durcal. En este año, la cantante española cumplió 40 años de trayectoria artística, además de que también, en este nuevo milenio, Rocío volvió a la música ranchera con su álbum Caricias. Su último disco, Entre tangos y mariachi, sabe tanto a España como a Argentina y a México, y es que el título lo dice todo. Desde hacía mucho tiempo, Rocío Durcal tenía ganas de grabar tangos, y es que esta música siempre le trajo recuerdos, en especial de su padre bailando tangos. Rocío Durcal tuvo un corto romance con el cantante Juan Pardo, quien formaba, con Antonio Morales Barreto, alias Junior, el grupo musical Los Brincos. Posteriormente, Juan y Junior conformaron un excelente dueto. Al principio, Junior se sentía atraído por una amiga de Rocío, y luego por la cantante Marisol. Pero finalmente, Rocío se convenció de que estaba realmente enamorada de Junior, y ella le declaró a él su amor. Y luego de nueve meses de noviazgo, se casaron el 15 de enero de 1970. Rocío estuvo durante un tiempo retirada de los escenarios y de las salas de grabación, ya que invirtió su tiempo en dedicarse a la vida familiar. El 12 de diciembre de 1970, nació su primogénita Carmen María Guadalupe, cuya madrina fue Lola Flores. Tiempo después, nacerían Antonio y Shaila. En ese tiempo, rechazó excelentes contratos para atender a su hija, y al siguiente año, regresó al llamado del arte y siguió conquistando al público, reiniciando el cine en 1971 con La novicia rebelde, bajo la dirección de Luis Lucía. Tiempo después, su deseo de subir nuevamente a los escenarios volvió a hacerse presente, y Rocío Durcal decidió retomar su carrera con más empeño que nunca, volviendo a ocupar el lugar privilegiado que le pertenecía en el gusto del público y de la crítica. En el año 1972, se desempeñó artísticamente con Junior, su esposo. Hicieron exitosas giras cantando juntos en España y América. En el año 2001, Rocío Durcal fue diagnosticada con cáncer de útero, después de la grabación de su álbum Entre tangos y mariachis. La actriz y cantante se vio obligada a cancelar todos sus compromisos y recuperarse luego de haber sido operada para extirparle el tumor. Poco tiempo después reaparece e intenta volver a su trabajo grabando un disco por año. En 2003, desde España colaboró con el cantante mexicano Julio Preciado al hacer dúo para el tema Si nos dejan, incluido en su álbum Que me siga la tambora. Antes de grabar su último álbum en 2004, durante una revisión médica, se descubrió que el cáncer había pasado a los pulmones. Ese mismo año dio un comunicado que decía lo siguiente. Hace tres años, como todo el mundo sabe, y si no lo sabe se lo cuento ahora, me operé de un cáncer en la matriz, la cual me extirparon. Y no me asusta decir esa palabra, porque son muchas las que lo sufren. Lo que hay que hacer es ayudar a crecer en la adversidad y a seguir adelante. También me eliminaron 22 ganglios, menos uno que se escapó. Lo buscamos durante seis meses y desapareció. Entonces, yo seguía lo mío, cantando, viajando, viviendo. Sin embargo, hace poco, durante un examen médico, volvieron a aparecer unas manchas en el pulmón. Y de una de ellas, hemos querido conocer su identidad, pretendiendo saber si eran de la condición de aquel que se fue o eran distintas. Y sí, eran de la misma condición del que desapareció. Así que en unos días me internan de nuevo y me someto a la quimioterapia aquí en Madrid, donde estará mi médico y tendré a mi familia cerca esos dos días. Después, volveré a esta casa a celebrar mi cumpleaños número 60, que quiero echar la casa por la ventana. Yo soy una luchadora que sabe que al enemigo hay que matarlo para seguir peleando. En España, el cáncer se cura. Lo que hay que hacer es observarse y no bajar nunca la guardia. Tiempo después, la artista volvió a someterse al tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, cumplió el compromiso de grabar el álbum Alma Ranchera como un homenaje a la música de este género. Pero debido a su tratamiento, no hubo gira para promocionarlo. En 2005, recibe el Grammy a sus 40 años de carrera, pero no puede acudir a recogerlo y es su esposo quien lo hace en su lugar. De a poco, se la fue viendo cada vez menos, hasta que la noticia entristeció a sus fanáticos y, sobre todo, a su familia. El 25 de marzo de 2006, su salud se agrava y fallece a los 61 años en su casa de Torre Lodones, a 25 kilómetros de la ciudad de Madrid. Sus últimos días los pasó en compañía de su familia. Su cuerpo fue trasladado al cementerio La Paz, en Alcobendas, a donde acudió una multitud de admiradores y amigos. Fueron cinco años de lucha contra un cáncer de útero. La dama de la ranchera era muy preciada, tanto en España como en Latinoamérica. El acto de despedida se llevó a cabo en el cementerio de La Paz, en Alcobendas. Contaron con la participación del mariachi real de Jalisco y todos rememoraban la interpretación de las golondrinas como una despedida emotiva y conmovedora en ese triste momento. Al día siguiente, como había sido su última voluntad y a pedido de su familia, su cuerpo fue cremado. Posteriormente, sus cenizas fueron distribuidas entre España y México, también en su casa de Torre Lodones y en una cripta dentro de la Basílica de Guadalupe. El 3 de abril, México se despidió de Durcal, con casi 2.000 personas presentes en la catedral para ofrecerle el último adiós. Este evento fue organizado por la familia con el objetivo de permitir que los fanáticos de esa tierra también pudieran despedirse y esparcir algunas cenizas en la ciudad latinoamericana. Todos entonaron el tema Amor Eterno, transmitiendo a la cantante la misma alegría que ella irradiaba durante su despedida. En México, se cree que su país natal, a pesar de ser la española más mexicana, solo le rindió discretamente sus respetos. Con el paso de los años, el legado de Rocío siguió dando que hablar. En 1992, Rocío dejó por escrito que su esposo y sus tres hijos heredarían su patrimonio, valuado en casi 2 millones de euros, que incluía joyas y cuatro viviendas. Sin embargo, esta situación cambió cuando, luego de su fallecimiento, aparecieron cifras más elevadas que habían estado ocultas, lo cual incrementó la herencia. Estas cifras correspondían a propiedades en el extranjero, mientras que las mencionadas en su testamento eran propiedades en suelo español. Esto llevó a dos de los tres hijos a demandar a Antonio, quien pareció calmarse gracias a la intervención de la hija menor. Nadie entendió por qué Rocío le dejó la mitad de la herencia a su esposo. Con una trayectoria de 40 años, su versátil y cálida voz le permitió interpretar diversos estilos musicales como el flamenco, las rancheras y las baladas románticas. En 2005, recibió el Grammy Latino a la excelencia musical. La localidad de Durcal la declaró hija adoptiva y le dedicó una calle en su honor. Es interesante comentar que, debido a la trágica pérdida de Rocío Durcal, ésta acarreó una consecuencia muy triste e inesperada. En el año 2014, su esposo, Antonio Morales, no pudo soportar más su ausencia y un día apareció muerto en la habitación de su chalet madrileño de Torre Lodones. Su cadáver fue descubierto por el jardinero y, aunque en un inicio surgieron algunas sospechas dada la grave depresión que padecía, finalmente la autopsia certificó que había fallecido por causas naturales. Para Rocío Durcal no hubo límites de tiempo ni de edad. Su carrera llegó hasta donde ella quiso y su vocación, tanto de cantante como de actriz, siempre la encontró en un plano ascendente, perpetuamente, de concierto en concierto y recibiendo premios a través de los años. Una artista multifacética que supo ganar el corazón de la gente, convirtiéndose en un emblema musical para España y Latinoamérica.